cuál fue la malillada que echaron ustedes y no la carla tiro y no la encendió ay bueno pues vamos a continuar nomás que hoy como ya casi tapique todo yo hielo este ya te van a la cabeza arriba arriba 10 bueno vamos a echar un vídeo porque carla si anda llena de mozos si anda llena de mozotes en ellos porque no como para que dios porque porque le iba a dar risa pero ya estaba muerta de risa ya ya está muera pues si bien que está ya que yo también estaba chistando pasan ya veo que me dan más al caso a mí por andar aquí pero ahorita este este no hay ni por dónde meterme no lo que el patrón le dice yo para andar en el maíz no lo vamos a dar de último es que ahí está muy lejos ya para llegarle para allá ahhh carla ese daño más tira para allá ve yo traigo la chuscuda aquí yo traigo la chuscuda aquí papu y quieran los cortados usted los cortados dice pero no quiero tirar la chuscuda carlita hola algo que tengas que decir porque yo ahorita se me han ido todas las palabras todas las inspiraciones yes yes ay no se que decir este bueno como que pedimos 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 ayuda para lo del torneo para para trabajar para hacer turnos esta hora para la degranada por favor hay 10 turnos ahí en la degranada ajá por favor este mañana a las 4 de la mañana vamos a estar degranada hay gente que degranada de noche va porque en la noche tiene tiempo la una vez fui con mi papá si me está hablando para lo del torneo ya de ese torneo ya se da la verba si ya casi y si va a estar original 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 trabajar una semana si porque me dejaste que jalar todos los chunches dijo todos los tiliches dijo la carla y después trabajar allá y después volverlos a jalar y a mi caballo yo una vez degrané como las 9 quizás empezamos a engranar pero si cuesta por una parte de chivo de noche porque el sol no te está molestando va y todo eso pero fíjese que bueno yo fui con mi padre a degranar y este y como las 9 quizás llegó la máquina y había había norte y la brisa o sea no acomodaron bien la máquina y como no andaban las lámparas y había que agrandar maíz y maízillo las dos cosas más que el afate del maízillo sí pica y yo ese día como supuestamente yo hizo solo verbo entonces con vestido todo estoy aquí y no voy a el afate y este y ay lo río y que ah la brisa a veces eso es lo malo de las máquinas de que no la saben acomodar no ajá como que le ponen el lado contrario entonces le cae todo lo que uno y a veces no es tanto que le pongan como el lado contrario sino que hay viento y está todo loco pues entonces ahí el afate se riega ajá pero dice que el mañanita y de noche es original pero un día les voy a dar a degranar porque a mí eso siempre me gustaba andar degranando pero ya después no me llevaba últimamente ya no me lleva porque me dijo que mucho hombre anda ahí solo yo por mujer va entonces me dijo que ya no porque a mí siempre me gustaba andar detrás de él aunque no vivía conmigo pero siempre le iba a ayudar a mí me gusta ir a ir a abonar cuando la milba tiene como ocho días si yo cuando estaba mi hermano aquí siempre este siempre nos llevaba mi hermana la mayor el abuelo él y yo pero luego que él ya no ya no viene con nosotros ni nada eso lo hacemos pero buscamos a alguien que les haya ajá le pagamos a alguien prácticamente casi que les haga la milpa va si nosotros se la vamos a ver o algo así y a ayudar en lo que se puede cuando todavía está fácil si cuando la milpa estaba chiquita la primera abonada yo se la di ah como solo cuatro tareas hicimos hoy yo solito andaba ahí en la que ni nació entonces solo los que habían nacido de primero después fuimos a resumbrar todo raro pero es bonito o sea yo siento que el año pasado le voy a dar a tíos malo ajá siempre todos los años me dice este que si le voy a dar porque no es que que me la pique si pero pero tampoco me achico pues si me dijo vamos me dijo todos los años me dice que vayamos y va a quedar de que como sola para donde para donde hay que ir entonces este ahí va a pasar la la supuesta me dijo la vértice va a ir conmigo ajá pero como a ella este le cuesta más va porque no está acostumbrada bueno mi miedo pero no me cuesta tanto entonces este no estuve mal esperar y ya mero no iba porque me daba mía de irme sola después agarré valor y en pura carrera parece que en los terrenos de de tijera hasta el otro lado llegando a la quebrada ajá y yo decía ay pollo no voy decía yo con mi bolsoncito trabado en el lomo llegaba hasta allá donde miraba que soledad me volvía y así pero al final siempre fui a y el más de grandes parvas de maíz no imagínate que aquí por lo menos aunque hay bastante monte y espinas y todo eso pues está plan pero imagínate que a veces hay como grandes barrancos y todo y eso sí cuesta y andar con el puño de maíz no nosotros hacíamos una volada como que es aquel viste y más hierro como no ¿tienes idea? sí eso cuesta con mi hermano mi hermana y el abuelo un día había ido pero yo no daba ganas de trabajar ese día ay es que yo no quiero eh hoy no tengo ganas ajá y este y mi hermana la picó un alacrán ajá esa es otra que en las voladas hay alacrán sí la picó un alacrán este pero no le dormía la lengua ni nada solo la picó y se quedó como si nada sentate le dije a mi hermano este ya no sigo trabajando no le digo no me duele ni nada le dije ah pues dale le dijo al ratito la traba otra y le dije ay fue puy y ahí se vino porque me volaba así y más que imagínate que uno anda anda como con el cuerpo este caliente y ay fue puy y a veces hasta en ayunas y que allí solo sol no es que siquiera aquí cuando empezamos había como un poco sonca pero ahorita nada ya solo sol como que lo sofoca uno el calor, el sol y más que aquí por ahí tienes que andar con tu camisa manga larga porque si no si yo no estoy acostumbrada a mi no me gusta porque el calor no se suoca y más que no estoy acostumbrada a la ropa como como la alergia si andar como con pantalón es este da como desesperación mire yo tengo como tres pantalones porque los otros ya no me quedan va pero tampoco como ni me gusta ponerme yo tengo este como uno y la mitad porque el otro lo hice chor ayer jajaja no pero a mí los pantalones me los pongo como casi que bueno para andar como aquí o que como que digamos es como necesario ponértelo porque tal vez puedes hacer algún movimiento medio raro y no puedes andar como con vestido y así si pero bueno yo en la casa solo con uno de mis chilangos todos viejos y hasta con un montón de hoyos me mantengo porque pues si si me mantengo yo también en la casa solo en chorada con grandes calzonetas o así cuídales calzonetas como así cuídales calzonetas como así cuídales calzonetas como así y más es raro que me pongan mis calzonetas después solo con chorzitos y falta más que todo para hacer ya ajá cuando vengo que me pongo grandes chorzotes ajá y vestido vestido así tengo un gran montón así me gusta pues si anda deja eso ya ahorita que no te va a costar mucho salir más que el sol ya está caliente si venite que es de yo voy donde los bichos a ver qué chambre tienen ay los bichos andan con todo allá porque los bichos obviamente les abundan más pues si si yo trataba de ir al hilo al hilo pero nada siempre me salían como a encontrar holis hola hola ahí terminamos de verdad porque yo ahí le andaba ayudando cuando uno anda como hablando así le abundan más no más que hay gente que hablando pero como que hasta se detiene para hacer mate y todo eso si mire como tres mazorquitas aquí está bueno hay bastante gente que hay una locura para pescar así en cuantulupa y ella prefiera andar así y el hielo allá estaba sola porque hay sombritas y yo si por el hielo allá estaba sola porque hay sombritas más negras por solo y yo si por el hielo por allá porque está más perros y que más perros va a estar ahí hielo para acá vinagre hay donde todas las ramas yo lo voy a hacer a la yote por favor de pues si si o si cualquiera cuantito pero le va a salir bastante maíz al final pero oye estoy viendo yo muy rico que dice este pero si es terminado si necesitamos comprar maíz porque no si también lo venda aunque nos lo pague embarazo pero a veinte salsacoritos pero nos va a tocar venderlo y comprar agua y suerte le van a dar unos 10 dólares si al caso ay dios y cuando es así lo pagan pero bien barato si como más que todo hay gente que los compra para los animales el chambro de rome lo compra para las vacas ajá y yo este voy a terminar este video porque voy a seguir voy a seguir ay dios y Beto anda haciéndose el el Beto Beto cuando hay que trabajar siempre tiene que trabajar dice que tiene algo que hacer dice juan y racumín y el hielo y alfredo dicen que mañana a las 4 de la mañana tiene una salida dice hasta como a las 12 del mediodía jajaja ay pero bueno regresamos en el próximo video y después seguimos con el chambre ay 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 ay